He estado pensando tantas cosas, estoy sacada de onda, no sé qué está pasando. Que si corren a Dorian, que si corren a Conan, que todos le dan la espalda a ellos. Cuando ellos en todo momento los ayudaron, eso no se vale, eso es traición. Después, Jennifer y Taya se están peleando que quién es la más bonita, que quién es la reina. Cálmense, aquí la única hermosa de mejor cuerpo y la única reina soy yo. Que les quede claro a ustedes dos y a todas las demás. Se preguntarán por qué no traigo el cinturón. ¿Saben por qué? Vengo de AAA, acabo de renunciar a él. Porque estoy harta, estoy harta de hipocresías y de todas estas cosas que la verdad no van conmigo. Que les quede claro, estoy renunciando. Y pronto sabrán el motivo principal. Pero la única reina siempre seré yo. Sexy Star, la reina de reinas.